Y es momento de hablar de la oferta educativa que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, específicamente la Facultad de Ciencias Económicas. Para ello está la Secretaria Académica de esa Facultad. Estamos con Romina Martelotto. Gracias, Romina, por estar acá. Gracias a vos, Noelia. Decíamos que se va actualizando la Facultad, va escuchando la demanda también y va ofreciendo nuevas alternativas. Sí, realmente, bueno, la idea ahora es que yo les comente un poco estas nuevas propuestas que tiene la Facultad, que, bueno, vienen un poco a satisfacer esto que decís vos, nuevas demandas y nuevas necesidades en general de nuestro sector. Y, bueno, concretamente lo que tenemos ahora para comentarles son tres tecnicaturas que están próximas a iniciarse ya el dictado de las mismas. Una es inminente ya ahora en el segundo cuatrimestre, la vamos a empezar a dictar en la Facultad, que es la Tecnicatura en Gestión Agroalimentaria y Agropecuaria, que es un proyecto que se elabora en forma conjunta con la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Facultad de Ciencias Económicas y que ya es una carrera de pregrado que ya está aprobada por el Ministerio de Educación. O sea, que el título que otorga este técnico va a tener validez nacional. ¿Qué duración tendría esta técnica? La carrera dura dos años y medio, son algo de 1.680 horas el plan de estudio de la carrera. ¿Y cuál es el perfil del egresado? Y el perfil del egresado, la idea del egresado es personal capacitado, con la evolución de los negocios y con el sector agropecuario, que en nuestra región es tan importante, que esté capacitado y que esté habilitado para todo lo que serían las tareas técnicas administrativas de estas empresas. Justamente está respondiendo a esta demanda, digo, la parte agropecuaria es un sector que va en crecimiento permanente y requiere... Y requiere una formación particular, una formación específica, exactamente. Entonces la idea con estas carreras cortas además es que no demande tantos años de permanencia en la universidad, que sean carreras más accesibles en pocos años y que a su vez profesionalice al personal y que tengan toda la capacitación necesaria para desempeñarse en estas empresas. Otro espacio que está ganando mucho lugar es el cooperativismo y también con ello tiene que ver una tecnicatura. También es otra tecnicatura que tenemos ahí. Esto hoy no está aprobado por el Ministerio de Educación, pero sí ha sido aprobado en nuestra universidad por el Consejo Superior y ya está en tratamiento por el Ministerio, o sea que es inminente o próximamente saldrá la aprobación. Y también es una tecnicatura en cooperativismo y otras entidades de la economía social que acá ya apunta a un sector muy particular y que muchas veces la formación de contadoras, la formación del licenciado en administración no mira las particularidades de este sector. Entonces la idea es que la formación de estos profesionales sea una formación muy fuerte en valores como la responsabilidad, la ética, el cooperativismo, la solidaridad y que los habilite para trabajar en equipo, en forma interdisciplinaria y en trabajo colaborativo y que tiene en cuenta las particularidades de este tipo de empresas. Estas serían tres años de cursado. Estas son tres años de cursado, algo también de 1.600 o 1.700 horas en total. Sí, también. Y me decías que eran tres. Y la otra que tenemos, que también esperamos poderla dictar o el cuatrimestre que viene o el año que viene es la tecnicatura en gestión empresarial. Que esta tecnicatura también es de tres años de duración y también viene a satisfacer una necesidad, una brecha que había entre la formación o los egresados del nivel secundario, del nivel medio y los egresados de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas. Era como un espacio que quedaba en el medio de un montón de gente o que había empezado los estudios de contador y abandonó. Pero esa formación, esa capacitación que recibieron en el ámbito laboral les sirve para desempeñarse. Entonces esto como que viene a formalizar esa capacitación que ya tienen estas personas o cualquier otro que quiera incorporarse a la tecnicatura. Pero en definitiva es poder cubrir esta necesidad de personal especializado porque ya la evolución de los negocios hoy y de las empresas requieren de una formación específica para las tareas administrativas. Y la universidad se va adaptando de alguna manera a ello. Imagino que a nivel institucional es un trabajo gigante, ¿no? Esto de abrir nuevos espacios. Sí, son años de trabajo, comisiones de gente que conocen cada una de las temáticas. Los proyectos se tratan primero a nivel facultad, luego a nivel universidad, luego pasan al ministerio, más de una vez vuelven con alguna modificación. Entonces ninguna de nuestras carreras fue de este año. Son años que se vienen trabajando y felizmente logramos la aprobación de las tres ahora. Así que bueno, estamos muy contentos. La gente que quiera interiorizarse respecto a estas nuevas propuestas, ¿está a disposición la información en la página web de la facultad? Está disponible en la página web de la facultad www.eco.unarc.edu.ar Ahí pueden encontrar la información de las carreras y si no también pueden dirigirse a la secretaria académica de la facultad que ahí los vamos a atender con gusto. El inicio de la tecnicatura en gestión agropecuaria y agroalimentaria es inminente. Las inscripciones van a salir en estos días porque se va a empezar a dictar en el segundo cuatrimestre así que en estos días ya vamos a abrir las inscripciones. Esa carrera se va a ejecutar desde la facultad de ciencias económicas así que le vamos a brindar toda la información en la página sobre cómo acceder a las inscripciones y las formalidades para eso. Seguramente estos son puntapié iniciales de... Un montón de proyectos. Sin duda, esto nos agota casi no que va abriendo nuevas puertas. No, no, no. Y es como decís vos, nos vamos adaptando a las necesidades a esto de carreras intermedias o carreras cortas que ya le dan la profesionalización y la capacitación que necesitan el personal para poder desempeñarse. Romina, te agradecemos muchísimo tu presencia, toda la información que compartiste con nosotros y seguramente te vamos a volver a invitar para que nos cuentes cómo va este proceso de implementación de estas nuevas tecnicaturas. Pero muy bien, muchas gracias a vos. Gracias a vos, Romina.